Chincha, Fabricio Villamar, muy buenos días. Sin preguntarle, buenos días. Fabricio, lo hemos invitado el día de hoy precisamente para tocar un tema que se estaría dando, entendemos, esta semana, que es la presentación, la solicitud de juicio político contra la canciller María Fernanda Espinosa. Pero antes de entrar en esa materia, nos gustaría conocer su opinión, su postura personal respecto de los comicios llevados el día de ayer en Venezuela. Tenemos en el caso de Venezuela algo que la comunidad internacional sabía que iba a suceder, una ausencia mayoritaria de los venezolanos para ir a votar, un desconocer de los venezolanos al sistema electoral de su país, porque no son elecciones libres, competidas, iguales, con los mismos derechos, transparentes. Entonces, evidentemente, en este caso, no se puede hablar de que las elecciones garanticen la presencia de un sistema democrático. La mayoría de países con condiciones democráticas, con noción de república soberana, han desconocido ese proceso electoral y hacen un llamamiento a que se reforme esto y que puedan participar todos en igualdad de condiciones. Y me parece que el Ecuador está constreñido a seguir la misma política internacional que el resto de países, si es que quiere comenzar a separarse de este grupo de países con una tendencia hacia la concentración del poder bastante parecida a la dictadura. Asambleísta, aunque hasta la hora no se conoce un pronunciamiento oficial respecto de los resultados electorales de Venezuela por parte de Ecuador, ¿cabe preguntar si la postura de Ecuador ante Venezuela lo representa? Yo tengo la sensación de que la mayoría de los ecuatorianos cree que en Venezuela no hay una democracia, que tampoco tenemos pronunciamientos claros respecto de lo que sucede en Nicaragua. Y esto es absolutamente necesario para poder saber qué tipo de alineamiento internacional va a tener la República del Ecuador. Y esto debería llevarnos al siguiente punto de análisis que era por donde íbamos a conversar el día de hoy, que son las causales para llamarle a juicio político a la canciller. La política exterior de un país es responsabilidad del presidente de la República, pero se la ejerce por medio de la cancillería. Entonces, si es que el Ecuador no condena el tipo de proceso electoral que ha habido en Venezuela, entonces se pone al otro lado. Es decir, es un país que está de acuerdo en elecciones fraudulentas. Si el Ecuador no condena lo que ha sucedido en Nicaragua, entonces se pone de lado de un país que tiene más de 50 muertos en un mes y medio por consideraciones absolutamente abusivas en términos de la seguridad social en su país. Entonces, sí creo que es necesario que se tenga claridad sobre estos temas. La canciller anda más preocupada de sus veleidades y de sus vanidades tratando de obtener un nombramiento internacional que preocupada de representar los intereses de la República del Ecuador. Así es como creo que se tiene que interpretar este desplante, esta inasistencia de la canciller. Porque parte de las responsabilidades constitucionales que adquiere un ministro es el rendir cuentas. ¿Rendir cuentas ante quién? Ante los representantes de los ecuatorianos que están en la Asamblea de la República. Si la canciller no se presenta ante un llamado de la presidencia de la Asamblea, ante un llamado de los asambleístas, este desplante tiene como consecuencia el inicio de un juicio político. ¿Debe salir María Fernández Pinoza de la Cancillería? ¿Esa es la salida que realmente aliviaría la postura internacional de Ecuador? Sí, pero creo que esto requiere un análisis anterior. No es que tiene que salir solamente. Se necesita todo el debate en la Asamblea para enroscar las responsabilidades del gobierno de Alianza País en el manejo de las relaciones internacionales, incluso durante los últimos diez años. Acuérdese que este es el segundo periodo de la señora Espinosa como canciller. Me parece que es necesario entonces revisar la posición del Ecuador respecto del caso Asánchez. Me parece que es necesario revisar la posición del Ecuador sobre lo que yo había anunciado que era el fraude a la ley en el caso Asánchez. Esto de tratar de hacerle pasar como ecuatoriano, darle estatus diplomático y que con estatus diplomático tenga la inmunidad para que no le cojan pies en Inglaterra. Esto es un fraude a la ley. Tarde en engañarles a los ingleses. El señor Asánchez Cruz y que puede circular libremente porque ahora es funcionario público ecuatoriano. Entonces, ese es un caso sumamente potente. Lo otro, la falta de acción de la canciller cuando teníamos tres colegas suyos secuestrados que terminaron siendo asesinados mientras la canciller privilegiaba sus deleidades dándose vueltas por el mundo para buscar su nombramiento como presidenta de la reunión de la Organización de Naciones Unidas evidentemente establece cuáles son las prioridades para ella. Las prioridades para ella son ella y después la vida de los ecuatorianos. Entonces, sí me parece que este es uno de los temas de análisis. Evidentemente, el caso de Venezuela, la falta de atención a los ecuatorianos residentes de Venezuela que serán los temas que lleven adelante Fernando Flores y Bayron Suquilanda, a quienes hemos encargado la conducción de este proceso. A su criterio, si hay tantas voces en disgusto contra la canciller y desde luego por las razones que usted ha dado a conocer, ¿por qué a su criterio, a su análisis, ha sido ratificada en su cargo por parte del presidente? ¿Qué mensaje está enviando Lenín Moreno a sus mandantes cuando ratifica a una canciller altamente impopular, altamente cuestionada? Bueno, el primer mensaje es decir que es muy cercana al presidente de la república. Esto lo sabíamos desde hace bastante tiempo. Es, en efecto, una persona muy cercana al presidente de la república. Pero cuando se trata de la representación de la república del Ecuador, esto no es de amistades y compadrados. Aquí quien tiene que estar en representación de este cargo es quien pueda mejor servir al Ecuador, no quien sea más amiga del presidente de la república. Asambleísta, finalmente, ella se está postulando para representar a Ecuador ante la ONU. Usted ya lo dijo y las elecciones para este cargo serán en pocos días. Si la intención es censurarla, ¿qué sucedería con estas intenciones y el dinero que ya se ha gastado por parte de los ecuatorianos, usando y desde luego, pues, haciendo la promoción que ella se ha hecho? Si es que no llega, podríamos decir lo que dicen los quiteños en los barrios. Es de esto de, esa platita ya se perdió. Pero por otra parte, yo creo que esto no puede quedar así nomás. Yo creo que se necesita poder demostrar las responsabilidades de la cancillería. en que se puso todo el servicio exterior del Ecuador, la cancillería, al servicio de la cancillería y de sus eleidades, de sus vanidades, y no a favor de las necesidades de los ecuatorianos. Es el mismo concepto de lo que se hizo durante el gobierno de Rafael Correa, es decir, el tratar de utilizar todo el Estado para favorecer los intereses particulares o de un grupo y no en pensar en los ecuatorianos. Muchísimas gracias por el análisis y comentarios brindados a nuestro noticiero La Hora Clave Asambleísta. Estaremos seguramente en contacto en una nueva oportunidad. Siempre un gusto, amigos. Buen día y buenas semanas. Estuvimos conversando con Fabricio Villamar, asambleísta por Pichincha. Hemos tratado el tema, desde luego, que esta semana estará en la boca de los ecuatorianos. Se trata precisamente del pedido de censura contra María Fernanda Espinosa, parte de la Cancillería del equipo de confianza de Lenín Moreno, el primer mandatario. Aquí debemos hacer una breve pausa. De regreso, continuamos.